La donación y el trasplante de órganos en Murcia y en España goza de muy buena salud. Así lo ha explicado textualmente el director de la ONT, Rafael Matesanz, en las jornadas sobre trasplantes celebradas en el Hospital Reina Sofía de Murcia. La comunidad de Murcia, pues la verdad es que yo creo que se van a conseguir también máximos históricos de casi todos los tipos de trasplantes. Se está aumentando la donación cerca de un 20% en relación con el año pasado, a estas épocas, y los distintos trasplantes, el hígado en un 30%, el corazón en un 20%, o sea, son aumentos muy significativos que sobre todo tienen mayor importancia cuando pensamos que estamos ya en cifras que son muy difíciles de superar. O sea, yo creo que resumiendo se puede decir que la donación y el trasplante en España goza de muy buena salud.